¡Hola gente! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy, venimos con otro vídeo importantísimo, interesante de Paranoia's Gamer, la verdad. Ella ya, digamos que, a ver, hubo una fecha donde hizo mucho Fly, lo subió a su canal, y se dedicó, digamos, a explicarlo y todo el tema. Y mucha gente hoy en día la defiende, y mucha gente hoy en día dice que ya no hace Fly, que es un tema que ya pasó, digamos, que lo dejó, y que, bueno, yo pienso que alguien que consume drogas no deja de consumir drogas. Pienso que alguien que toma en excesivo, digamos, no deja de tomar. Y pienso que alguien que hace algo que le gusta hacer, no lo deja de hacer, en palabras simples, para no irme más allá del tema. Pero, en este vídeo, que es del 2017, era ya una faceta, digamos, de ella, explicando otras cosas, y haciendo lo que hace hoy en día, más que todo. Que hoy en día lo que hace es generar información, genera, digamos, información para la comunidad, y pega, digamos, los Community Days, o los eventos de Pokémon GO, para, como, digamos, chuparle las nalgas a Pokémon GO. O sea, lo que hace es generar, digamos, yo digo IP, pero genera como que la gente crea que el evento es muy bueno, entiendo que no lo es. ¿Ok? Porque ya sabemos que Niantic se dedica a reciclar hasta el infinito y más allá. Entonces, esa es su vida hoy en día. Su vida hoy en día, si podemos ver sus vídeos, es... Yo sé que quieren que hable del tema principal, pero esto es importante comentarlo. Bueno, su vida hoy en día son este tipo de cosas, o sea, realmente pura información. Fíjense ustedes si es pura información. No es más que información, ya como que ni juega el juego, la verdad. O sea, fíjense, no juega. O sea, se dedica a hablar como yo, como yo. Habla tanto como yo. Ahora... Este es un directo, dura muchísimo, pero solo quiero ver alguna cosa. Entonces, aquí, bueno, tiene la misma cara, no ha cambiado absolutamente nada desde el 2017. Yo creo que está peor que el 2017. Antes estaba un poquito mejor, tal vez. No, no, no. Está mejor ahora yo. No, realmente no. Pero bueno, resulta que... Ella, bueno, como dije, se dedica a tirar información. Y en ese vídeo que mostré... En ese vídeo que mostré... Ella está hablando un poco de los tipos de baneos. De los tipos de baneos. Sí, de los tipos de baneos. Entonces, lo importante de este vídeo, para no alargarlo, porque no lo quiero alargar, es que, a pesar de que en este vídeo, ella dice que... O sea, como que habla de los tipos de baneos, y un poco miente al respecto del tema, por ejemplo, del IP ban. Este es el hardcore ban, que es permanente, eso está bien. Pero, a ver, hay cosas que pone acá, como por ejemplo, device ban, que es el ban de dispositivos, eso es mentira. En ese tiempo se dedicaba un poquito a mentir. El IP ban es mentira. Y Niantic no te banea el IP. El Black Community Advertising Nails también es mentira. O sea, hay Shadow Danu, eso es normal. Pero hay varias cosas que... Shadow Hardcore Ban, eso no existe. O sea, hay varias cosas que dice aquí... Legendary Ban... Sí, creo que sí puede existir. Pero bueno, hay varias cosas que ella dice aquí que, la verdad, no son tan interesantes. Pero lo interesante del vídeo es otra cosa. Lo interesante del vídeo es que ella acá aparece jugando legal. O sea, la voz que tiene parece, bueno, no sé, cualquier cosa menos una voz normal. Así que la vamos a poner normal para que no nos mate, la verdad. Mira, y aquí hay una cosa muy extraña. Que primero oculta su nombre. Ahí está, oculta su nombre. Como lo pueden ver acá. Lo oculta. Y... Segundo... En el minuto exacto, digamos... 2-2... Pasa exactamente esto. Baneo por velocidad. Aquí dice baneo por mostrar estupideces frente a la cámara, digo yo. Entonces, se nota el planta versus zombies, se nota el callo real, geometry dash, en mil, no sé qué. Todo el porno. Pero, fíjense aquí. Fake GPS. Fake GPS. O sea, ella está hablando, digamos, de los tipos de baneo, mostrando su cuenta, jugando legal. Pero en realidad no lo está haciendo. O sea, no está jugando legal. Acá tiene el fake GPS. Y esto es, digamos, lo interesante de este video. Que pareciera ser que todo está bien. Pareciera ser que todo va en orden, ¿no? Pero como yo siempre he dicho, no crean todo lo que realmente dicen o muestran, chicos. Así que ese va a ser el video del día de hoy. La verdad no voy a alargarlo más que eso. Suscríbanse, dejen like, comenten, les dejo, comparten al canal. Y dejad su opinión abajo. Discutan entre ustedes. Vean lo que hacen. Lloren. No sé, lo que ustedes quieran. Y ya los veo pronto.